Aquí comienza Consejo al Aire en entrevista. Consejo al Aire, un consejo de todos. Presidente, José Ramiro Paez Tequia. Primer Vicepresidente, Nelson Alirio Sosa Moreno. Segundo Vicepresidente, Jorge Humberto Castro Esquivel. Secretaria General, Alexandra Bernal Clavijo. Consejo al Aire, un consejo de todos. Temas que se han tratado hasta el momento, hasta esta parte de este primer periodo de sesiones. Concejal, ¿cómo está usted, Presidente? Bien, afortunadamente un cordial saludo para usted, Wilson, para todos los televidentes que nos acompañan en Consejo al Aire. Sí, pues aquí haciendo el ejercicio propio de nuestra condición de concejales, pero sobre todo buscando los medios de transmitirle a la comunidad civateña nuestro trabajo y que ellos se enteren de primera mano qué es lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, concejal, hablemos de la mesa directiva. La mesa directiva está conformada por primer vicepresidente y segundo vicepresidente. En esta oportunidad, ¿con quién está usted? Sí, la mesa directiva, Wilson, está compuesta por tres dignatarios. En esta ocasión, pues, hago las veces de presidente. Me acompañan en la mesa directiva como primer vicepresidente el honorable concejal Nelson Alirio Sosa y como segundo vicepresidente el concejal Jorge Castro. Bueno, muchos temas, ¿no? ¿Cómo le ha ido hasta el momento, en esta mitad de este primer periodo de sesiones? ¿Muchos proyectos de acuerdo para estudiar en el Consejo? Sí, ha sido un periodo de sesiones bastante interesante, ha habido bastante trabajo. En el tema de los proyectos de acuerdo han sido presentados seis proyectos de acuerdo de parte del Ejecutivo. Y en el tema de control político, que es lo que normalmente se hace, sobre todo en la primera sesión cada año, pues, hemos tenido aquí el acompañamiento de diferentes funcionarios para efectuar, repito, el control de las actividades realizadas, de todas las acciones que se adelantan desde cada dependencia y que, a nuestro juicio, pues, deben ser valoradas. Y, obviamente, en la medida del desarrollo de las mismas, de pronto, felicitado o cuestionado el funcionario, que es, pues, la parte del ejercicio de control político. Hablemos un poco para que la gente se ilustre así rápidamente cómo se aprueban los proyectos en el honorable consejo. Lo presenta, digamos, por lo general lo presenta la administración. ¿Y cuál es el recorrido y cómo es que hace el trámite? Sí. Normalmente los proyectos de acuerdo los presenta la administración, aunque también hay facultad de parte de la corporación, e incluso de parte de la comunidad, cumpliendo doblemente una serie de requisitos. Claro. Pero sí hay la posibilidad, vuelvo y digo, de la comunidad, de los concejales o de la administración municipal. Cuando el proyecto es presentado aquí a la Secretaría General del Consejo, a través de la mesa directiva, se entrega este proyecto a la comisión que corresponde. Valga aclarar que está dividida la corporación en tres comisiones permanentes. Comisión primera, que es la encargada de todo el tema de presupuesto, todos los bienes con recursos, lo maneja la comisión primera. La comisión segunda, que es la que tiene que ver con el tema del ordenamiento territorial, del uso del suelo, todo el tema de organización de la área física de nuestro municipio, tiene que ver con la comisión segunda. Y la comisión tercera, educación, deportes, recreación. Entonces, cuando el proyecto llega, se evalúa. Bueno, es un proyecto que nos habla de recursos, debe ir a la comisión primera. Ah, que es un tema que tiene que ver con el ordenamiento del suelo, que tiene que ver con vías, que tiene que ver con ese tema de personal, todo lo que es como organizacional, va a la comisión segunda. Ah, que es un tema de deportes, que es un tema de educación, eso, la parte como más social, va a la comisión tercera. Allí se reúnen los concejales, inician su estudio, su debate, invitan a los funcionarios, hacen el respectivo estudio y la evaluación. Y una vez hecha esta parte, pues, determinan si lo aprueban o lo imprueban. Si el proyecto es aprobado, inmediatamente pasa a la plenaria, donde surte el mismo trámite, pero con todos los 13 concejales. Con un concejal ponente, por lo general. Se nombra un concejal ponente que normalmente ya viene desde la comisión, elige a la persona que va a presentar el proyecto y, entre comillas, digámoslo así, a defenderlo. Porque si yo acepto hacer una ponencia es porque considero que lo que se me plantea a través del proyecto es bueno y, por ende, debo, pues, fortalecer el tema, defender el proyecto como tal y tratar de sacarlo adelante. Si llegara a ser improbado, si la comisión determina que no procede, ahí queda archivado y se acabó el tema de ese proyecto. No tiene siquiera la oportunidad de salir aquí a la plenaria. Excelente. Y todo este trámite fue lo que hizo, o el trámite que surtió, el proyecto que creó la ESE municipal, ¿no? Así empezó y así fue creado y así fue aprobado acá en la Honorable Corporación. Le agradezco, Wilson, que ponga, pues, como ejemplo este tema de la salud, el tema de la ESE municipal. Sí, efectivamente, fue presentado porque es el querer de los sienteños frente a la necesidad de mejorar el servicio de salud que tristemente es tan mal prestado por el departamento a través del hospital de Soacha, el Llangua, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, frente a esa necesidad latente, la administración municipal presentó el proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo fue a la comisión segunda. Ellos hicieron el respectivo estudio, el análisis de conveniencia, incluso evaluaron algunos temas de costos, bueno, toda esta situación, y le dieron su aprobación. El proyecto pasó a la plenaria donde recibió el respaldo unánime de los 13 concejales. Los 13 concejales votaron positivamente. Los 13 concejales votaron favorable al proyecto porque consideramos que era la necesidad del municipio, por lo menos la más latente. Y en ese momento queda careada, jurídicamente, legalmente queda careada la ESE municipal. Este proyecto, o este no, todos los proyectos, una vez son aprobados en el consejo, pasan al despacho de la alcaldía para que el alcalde de turno lo sancione, le dé el trámite, las firmas correspondientes. Y una vez surtido el proceso ante la alcaldía, debe enviarse al departamento a donde le hacen una evaluación desde el punto de vista jurídico, porque ellos lo revisan y evalúan. Si de pronto es inconveniente, lo devuelven, bueno, se presentan situaciones ahí. O sea, no es que aquí se hace, se evalúa y aquí quedó ya, eso va al departamento. Claro. Allá hay una oficina jurídica encargada específicamente de ese tema. Allá lo evaluaron y el departamento consideró, a través de su oficina jurídica, que era improcedente, que era ilegal el acuerdo. Fue el primer tropiezo que tuvimos. Este tipo de situaciones, ¿dónde se dirimen con estas diferencias? Sí, señor. En el tribunal. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El proceso, perdón, el proceso lo inició allá el departamento. Obviamente el municipio, pues, inició la defensa. Sí. A través del abogado, el doctor José Domingo Gutiérrez. Sí. Que acompañó todo ese proceso. Desde el consejo, nosotros también tenemos aquí un jurídico, porque pues no somos abogados. Claro. También tenemos contratado a un jurídico, el doctor Ricardo Quintero Tolosa, quien acompañó también toda esta situación. Y afortunadamente después, porque eso sucedió en marzo, a mediados de marzo. Sí, señor. Pasó abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Por allá hacia el mes de octubre el tribunal se pronunció y dijo, Sibaté tiene toda la razón, el acuerdo es legal y Sibaté puede hacer su es. Lo dijo el tribunal, ministro. Y en ese momento, cuando el tribunal superior de Cundinamarca determinó que era legal, no había más que hacer. Si el departamento no hubiera querido, habría podido elevar una demanda, haber llevado esto al Consejo de Estado, por ejemplo, una estancia superior. Pero no lo hicieron. Y ya los términos se hicieron hace rato. Luego, la S hasta ahí, legal, creada sin ningún inconveniente. Bueno. Ese fue el trámite que se surtió. Sí, excelente. Después de eso, viene ya que el municipio quiere reclamarle unas instalaciones que tiene el Hospital Mario Guitán, Yanguas, dadas en como dato tiempo atrás. Pues va y le hace la solicitud de que van a crear la S y que necesitan instalaciones. ¿Y qué pasa ahí? A ver, tristemente, no solo es las instalaciones. Sí. Y valga ser esta aclaración para todo Sibaté que lo sepa. En el año 2006, el Hospital Yanguas le ofició al Consejo Municipal de Sibaté solicitándole que le escrituráramos las casas del centro de salud de Sibaté y el puesto de salud del Pablo Neruda, que se lo entregáramos y que de esa manera ellos le podían dejar mantenimiento y adecuarle. Nosotros, los concejales, le respondimos de manera respetuosa, claro, pero algo parecido a si quieren que se caigan las casas. Algo parecido, ¿no? Pues en términos decentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que se caigan, pero no se las regalamos. Claro. Claro, no se puede. Ahora que requerimos las instalaciones, se solicitó, claro, que nos las devuelvan, y no solo las instalaciones, las ambulancias. Ellos tienen dos ambulancias que de una u otra manera son nuestras. Sobre todo una que consiguió un representante por allá en España, nos la trajeron, entonces Sibaté le metió un recurso y nos tocó entregarla ya porque Sibaté no tiene la posibilidad por no estar descentralizado en salud. Bueno, que nos devuelvan elementos, elementos propios del tema médico. Había una instrumentación, había una serie de elementos que estaban en excelente estado y se lo llevaron. No lo devuelven, no lo devuelven y hay una absoluta negativa frente al tema. Ha habido evasivas, ha habido ahí, diría yo, una tomadera de pelo frente al tema, lamentablemente. Después de eso, pues el alcalde tomó la decisión de alquilar un inmueble que estaba condicionado para estos menesteres de la salud aquí entrando al municipio y en el consejo, pues muchos concejales y mucha comunidad del municipio dijeron que era algo muy bueno, ¿no?, poner finalmente a funcionar la ESA municipal. Sí, es importante que llevemos el tema a ese aspecto. Una vez que se hizo la reclamación y que no fue posible que nos entregaran las casas, el espacio físico como tal, había que buscar una solución, había que buscar un espacio físico donde implementar, donde echar a funcionar el tema del hospital o de la ESA municipal. Y afortunadamente se presentó la posibilidad aquí frente al colegio departamental, esas instalaciones que una vez fueron una clínica, entonces habría que hacer algunas adecuaciones, pero era lo más viable. Y en ese momento, aquí en la corporación, esa propuesta tuvo todo el respaldo, que era excelente porque de alguna manera era contrarrestar la actitud negativa del llango frente a la entrega de esos predios. Y por eso se adelantó. También quiero aprovechar ahí para hacer claridad en esto. Se ha comentado, a mí particularmente me han comentado en la calle, que el acuerdo municipal que creó la ESA establecía que debía adelantarse la ESA en esos predios. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. No, no, no. Allí, no señor, allí se hace referencia a que CIVAT tiene unos predios apropiados para el tema, pero el acuerdo nunca estableció que necesariamente era ahí a donde había que desarrollarlo. Y afortunadamente no fue así, porque si no estaríamos en un problema muy grave en este momento. Pero no es cierto que en el acuerdo se hubiera establecido por eso. El hecho de haber adelantado el proyecto en esas instalaciones tomadas en arriendo ha sido, en mi opinión, una excelente medida y una excelente salida. Le hago una pregunta, un paréntesis. Una persona del municipio que esté viendo el programa y está interesada en el tema y diga, yo quiero ver el acuerdo municipal que creó la ESA municipal. ¿Pueden venir aquí al consejo? ¿Dónde lo consiguen? Aquí en el consejo municipal, por escrito, presentan la solicitud a la Secretaría General y se les entrega. Es un documento público como cualquiera otro. Es el acuerdo municipal 05 del año 2009. Entonces, quien lo requiera, aquí se le puede entregar copia de ese documento. Bueno, ya el alcalde y la comunidad hace la inauguración, pues hace poco relativamente se hizo la inauguración con una ambulancia nueva, con todos los instrumentos que están allí. ¿Cómo entra a operar la ESA municipal? Para que la gente sepa. Porque algunos dirán, bueno, es la ESA municipal, yo puedo ir a que me atiendan así nomás, de repente, o cuál es el proceso. Un poquito explicarle a la gente cómo es que funciona la salud en Colombia y cómo va a funcionar en la ESA municipal. Muchas gracias por la pregunta, excelente. A ver, hay que hacer claridad que en Colombia todos, todos los nacionales colombianos debemos estar vinculados al tema de salud a través de una EPS, que es una empresa promotora de salud, que es a donde está, que con subsidio, que está Famisanar, que está ECOPSOS, que está Susalud, todas, 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 que están divididas en dos grupitos. Uno, que es el contributivo, o sea, donde nosotros, los trabajadores, pagamos nuestra salud, ese se llama el régimen contributivo. Y el otro, que es el régimen subsidiado, que es a donde el Estado paga por la persona que no tiene los recursos, o sea, los que llaman del CISBEN. Pero todos, todos nos atienden en el mismo sistema a través de una empresa promotora de salud, una EPS. Esta EPS contrata para que atiendan a sus afiliados con una EPS, una institución prestadora de salud. O sea, una clínica, un hospital, un centro de salud, depende, pues, las características del sector a donde estemos. Sí. Entonces, ahí es a donde se genera la vinculación del usuario. Exacto. Cuando mi EPS hace un convenio o un contrato con una EPS, o sea, con un hospital, para que me atienden ahí. En este caso, la ESA municipal pasaría a ser la EPS, ¿no? Ese sería el procedimiento. Entonces, para que cualquier cibateño, hay que hacer claridad, tenga la posibilidad de ser atendido en la ESA municipal, en el hospital de Cíbate, debe su EPS, su empresa promotora de salud, tener convenio o contrato con nuestro hospital. Y se está trabajando sobre, perfecto, se está trabajando sobre ese tema. Sí. A partir del mes de abril, se aspira, la proyección que se tiene, es que un buen número del sistema, de los del régimen subsidiado, de los del CISBEN, se vinculen, o sea, que de COPSOS, con vida, y una EPS nueva, que es CAFAN, se vinculen con la institución municipal para prestarles el servicio. También es cierto que ya hay, por lo menos, propuestas en el sentido de que las EPS del régimen contributivo quieren vincularse con nuestra ESA municipal. Por ejemplo, la nueva EPS ha hecho ya carta de intención de quererse vincular. Esa es la del Estado, ¿no? Esa es la del Estado, esa es la que era el antiguo seguro social. Ya hay la intención. Hay conversaciones adelantadas con FAMISANAR, por ejemplo, tendientes a vincularse con nuestra ESA municipal. Una vez hayan los convenios, habrá atención para todo el mundo. Por ahora, también hay que hacer claridad al respecto, sí se prestan los servicios, pero de manera particular. Exactamente. Ahora, aquí en este punto, yo quiero ser, pues, claro, también es manifestarle a todos los cibateños que nos están viendo, la creación de la ESA municipal no es la solución a todos los problemas de salud. Tenemos que tener claridad en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos prestadores de primer nivel. Nosotros vamos a tener que contratar con el segundo nivel con otras entidades. Ojalá, y lo digo públicamente, no nos tocara con el Yanguas, que es que hemos tenido tantas dificultades. Ojalá y no. Pero, si la red departamental y los convenios que se establezcan no dan otra alternativa, seguramente nos va a tocar segundo nivel con el Yanguas. Ojalá fuera con el cardiovascular, ¿cierto? Sí, de San Mateo. Pero ellos son los que van a prestar segundo y tercer nivel. Ahora, este, vuelvo y digo, no es la solución de todos los problemas, pero es un primer paso muy importante. Ojalá y nosotros pudiéramos, en un futuro no muy lejano, en una próxima administración, lograr implementar de tal suerte que logremos atención en segundo nivel. Y ojalá, en dos o tres administraciones más, seamos capaces de tener una clínica de tercero, cuarto nivel. ¡Qué maravilla! Cibaté, diría yo que es juicioso fiscalmente. Nosotros trabajamos bien. Cibaté tendría los recursos como, de verdad, prestarle un muy buen servicio a su comunidad. Me decía una persona de Cibateña que le gustaba la idea de que tuviera Cibaté su propia salud porque pueden llamar al secretario de salud, a la persona, al gerente encargado de la ESE municipal y traerlo hasta el recinto del consejo y exigirle que dé los resultados, que muestre los resultados que se ha llevado a cabo, llamarlo el alcalde, con más propiedad que lo que hacía con el Yanguas. Es que es claro, esa parte es muy clara, porque cuando nosotros de una u otra manera pretendimos hacer control político sobre el centro de salud, incluso alguna vez ni siquiera vinieron aquí a respondernos porque no somos jefes directos. Y en Colombia, la cultura nuestra más bien, nos permite decir, oiga, si usted no es mi jefe, a usted no le respondo. Y así desafortunadamente es la situación. En cambio, siendo la ESE, entre comillas, del municipio, hombre, se puede exigir. Y si no hay resultados, se pueden tomar medidas. Y si hay que cambiar la gente por mala atención, por falta de compromiso con sus funciones, pues pensaría que hay que hacerlo. Entonces, cuando hay como una relación directa patrón-empleado, las cosas se dan de mejor manera. Pienso yo que funcione mejor. Y no lo vayan a tomar como que estoy amenazando. No, no, es poniendo un ejemplo claro de cómo es la situación. Porque tristemente nosotros aquí, en este recinto, hemos escuchado siquiera una vez a alguien manifestar, yo no tengo por qué rendirle cuentas a usted porque usted no es mi jefe. Tristemente es la verdad. Entonces lo compro como ejemplo. Ahora, está el acuerdo municipal. Hay un fallo del Tribunal de Cundinamarca. Ahora, pues el alcalde, la administración, procede a tener un centro donde atender a la gente porque está todo esto ya creado. ¿Por qué algunas personas y en el municipio, algunas, es decir, no está claro que la ESA municipal sí está legalmente constituida y que de pronto se cae? ¿Por qué se genera esta situación? A ver, yo no tendría una respuesta clara y precisa frente a ese tema. Mal lo haría en decir es por esta o por la otra razón. Lo que uno percibe desde su punto de vista es que hay algunos intereses, diría, de pronto como de orden político, de pronto intereses de orden económico que no han permitido que las cosas se desarrollen como se quisiera. Ahora, yo sí quiero hacer claridad en este punto. La ESA está legalmente constituida y yo quiero invitar a toda la audiencia que nos escuchen en este momento a que si son curiosos y tienen la oportunidad, se documenten. Mire, a través de la ley 1122, a través de la ley 1176, a través del decreto reglamentario 1011, que es del 2006, es un decreto reglamentario del Ministerio de la Protección Social, está establecido el procedimiento de cómo se habilita. Y está claro, claro, claro. Y hay una matrícula que trajo la administración acá, ¿no? Claro, porque es que, a ver, yo incluso, no sé si de pronto haya el espacio para decirlo, pero por acá, aquí, perdón, es el artículo 13. En este segundo párrafo, dice Claritico, la entidad departamental de salud efectuará el trámite de inscripción de manera inmediata. Se radica el formulario y de manera inmediata, lo dice la norma, debe efectuar en la entidad departamental de salud el trámite de inscripción. Previa revisión del diligenciamiento del formulario. Lo único que tienen que revisar es que el formulario esté bien diligenciado. Y eso es ya suficiente para que lo inscriban, ¿sí? Y dice, punto seguido, la revisión detallada de los soportes entregados será posterior. O sea, es que ni siquiera el hecho de que los soportes tengan alguna falencia sería condición para no inscribir, para no registrar nuestra S en las redes departamentales. Entonces, es claro, aquí, pues, yo me tomaría mucho tiempo poniendo me alegro todo, pero vuelvo y les digo, a través de estos documentos. Estos documentos que puede tener la gente en la casa para que los analicen. Quien requiere ese documento aquí, desde la Corporación Consejo Municipal, se le pueden suministrar, se lo bajan vía internet y se les pueden suministrar. Me imagino que la administración también está presta a dar cualquier documento que aclare. No falta nada más. Quienes estamos más cerca de la administración y quienes hemos creído de verdad con el corazón en lo importante de todos estos proyectos, sabemos de la voluntad que tiene la administración en mostrar, pues, la documentación, en mostrar la realidad jurídica del tema de la S. Y repito, seguramente pueden ser intereses de orden político, de orden administrativo, económico. Es que esto, yo lo debo decir acá, es claro, la salud en Colombia como servicio es un desastre, pero como negocio no es malo, no es malo. Y quienes tienen la posibilidad de manejarlo, en estos casos, por ejemplo, el departamento, pues, no tiene mucho interés en que esos recursos empiecen a ser como controlados, entre comillas, por parte de los municipios. Bueno, estamos en Consejo al Aire, en entrevista, en esta oportunidad, hablando con el presidente del Honorable Consejo Municipal sobre el tema que más prioridad le hemos dado, el tema de la salud. Presidente, quiero que veamos algunas opiniones de unos compañeros suyos, concejales del municipio, sobre el tema de la S. Municipal. ¿Qué opinan ellos, los que quisieron opinar? Hay algunos que se reservan, pues, su comentario, ¿no? Vamos a ver, entonces, qué opinan unos concejales sobre el tema de la S. Municipal. Mire, aquí hay de reconocer algo, que la gente de nuestro municipio debe tener la certeza de que el trabajo que le correspondía al Honorable Consejo como tal, que era darle vida jurídica, está hecho del trabajo. Que esté habilitado o no esté habilitado, ya la responsabilidad recae sobre la Administración Municipal. Si bien es cierto que sea que la Secretaría de Salud o el mismo Ministerio de Protección Social le exijan una serie de requisitos para su habilitación, serán ellos los únicos responsables para argumentar esto. De lo que más nosotros tenemos que estar pendientes es de la puesta en marcha y el mejoramiento del servicio de nuestros conciudadanos, que es lo que a eso sí vamos a apuntar y vamos a estar ahí cerquita de todo este proceso. Que cualquiera de nuestros conciudadanos que vaya a esta S. Municipal, para lo cual fue creada, que era mejorar la prestación del servicio, ese servicio se tiene que prestar. Y es ahí donde nos tocará estar muy pendientes. Invito a mis compañeros de Cabildo para que estemos muy pendientes en la prestación de este servicio. Bueno, yo pienso que es un esfuerzo grande, gigante de la Administración Municipal que como municipio estamos haciendo una labor de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas, amparado a nuestra Constitución Política, en las leyes que nos permiten a otros como municipios actuar de forma descentralizada, no centralizada como en este momento pues tenemos el tema de salud en Cibaté. Entonces estamos en este momento dando esa pelea jurídica. En el tema administrativo, muy contentos que como toda empresa requiere un tiempo de implementación, un tiempo de transición de aquí a que se logren y se den cada uno de los procesos de manera adecuada. Pero más allá de eso, igual como lo dije en la sesión, invitar a todos los cibateños para que apoyen esta noble causa, que como ustedes van a ver va a estar en beneficio de toda la comunidad, en beneficio de la salud de todos nuestros habitantes y nos unamos a ese esfuerzo que el Gobierno Municipal adelanta y por supuesto ha colaborado de manera muy diligente del Consejo Municipal. Bueno, para toda la comunidad no es desconocimiento en el caso de la salud, que he sido una persona muy inquieta y como concejal he estado atento a cualquier necesidad en el mejoramiento en la calidad del servicio. Pues obviamente es un proyecto que nos trae para nuestro municipio, para el desarrollo. Lo único que de una u otra forma pues esperamos es que dé el logro o el resultado que realmente pues de una u otra forma se pretende, se tiene. Tenemos que entender que también hay otra entidad del Estado que está funcionando desde hace muchos años en nuestro municipio y pues obviamente los mejores éxitos le deseo yo a la ESE de nuestro municipio. Igual aquí lo único que debe interesar es la salud, la buena atención y el buen servicio para nuestros habitantes de nuestro municipio. Creo en la asesoría, creo en la buena fe de los funcionarios, creo en la buena fe de la administración, creo en la buena fe de los encargados de esta ESE y obviamente pues a la espera de que la marcha sea en pro de nuestro municipio. Creo en ellos, creo que sí es viable y el ejercicio que se hizo en la sesión en directo, obviamente la polémica se genera por interrogancias, se genera porque ha habido mucho obstáculo desde el principio de su fundación. En mi intervención fui claro y hablé de las talanqueras que se pronunciaban desde el principio, desde cuando se mencionó este proyecto y esta idea. Al igual seguirán habiéndolas y de hecho pues las críticas y los malos conceptos pues las más opiniones seguirán, pero la ESE como tal funciona y ya está al servicio de los cibateños. Esperamos que en el mes de abril se hagan los vínculos y los contratos que se aspiran allí para poder hacer el buen desarrollo que se quiere. Bueno, concejal, las opiniones de los concejales como usted puede ver, unos a favor, otros que sí, otros que... Pero lo que dice el concejal Riaño, por ejemplo, es válido, ¿no? El consejo hizo el buen trabajo de crear el acuerdo y lo que está haciendo pues ya la administración es lo que le corresponde a ella, dando la pelea porque se convirtió en esto, como se ha dicho acá, que de pronto el departamento como que pone la tranca para que no se pueda dar el asunto bien como debe ser. Es más o menos la interpretación, ¿no? Sí, a ver, tristemente aquí aplica el adagio popular que matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Porque creamos la S y no solo se creó, se asignaron los recursos, se facultó al señor alcalde para un empréstito en el orden de los 800 millones de pesos para ponerla a funcionar. Se facultó también a través del mismo acuerdo para que, de ser necesario, otros recursos, él los apropie, pues recursos propios del municipio, ¿no? Él apropie, traslade otros recursos tendientes al desarrollo, pues, al funcionamiento de nuestra S municipal. Y ya la tenemos creada, con plata, y aportan, no, ya arrancó. Y ahora estamos preocupados, asustados, que es que el departamento dijo, que el ministerio dijo, me parece, pues, que ahí sí aplicó el adagio popular. Bueno, concejal, el tiempo se va yendo y quiero que hablemos de otro tema que fue también aquí, pues, de interés de todos los concejales en la oportunidad que hicimos en vivo y en directo que trató el tema de la S municipal también. Y es el tema del abogado que fue contratado por la S municipal para que llevara a cabo algunas cosas que tienen que ver con la profesión de la abogacía, ¿sí? De 45 millones, que se les parecía mucho en poco tiempo. Vamos a tener aquí el abogado, lo invitamos, ¿cierto?, para que nos hable qué fue lo que él hizo con esa plata y durante ese tiempo para que, de pronto, haya un poco más de claridad sobre este tema, ¿sí está bien? De eso se trata el programa, precisamente, de mostrar qué es lo que sucede. Y como el tema de los 45 millones generó polémica y generó como inquietud, pues, tenemos acá al señor abogado, el doctor José Domingo Gutiérrez, para que sea él quien nos explique en un par de minutos en qué consistió y cómo fue el proceso que él adelantó. Bueno, vamos a seguir con el abogado. Bueno, en esta parte del programa, la mesa directiva ha querido que tengamos al abogado José Domingo Gutiérrez, que fue la persona que contrató la S municipal para los trabajos que ellos tenían que hacer allí y qué es lo que nos va a explicar él acá y que ese, de pronto, las preguntas o las inquietudes de algunos concejales en el recinto sobre los 45 millones que se le pagaron por su trabajo. Eso es lo que nos va a decir él acá qué fue lo que hizo con ese dinero. Abogado, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué tal, cómo está? Bien, muy gentil y muchas gracias por invitarme a su programa. Bienvenido al programa. Queremos precisamente eso, que nos diga con los 45 millones de pesos cuál fue el trabajo que usted hizo, cuál fue el objeto del contrato que usted hizo con la mesa municipal. A ver, yo quiero primero comentarle a toda la comunidad cibateña que se ha desinformado y que lamentablemente se ha mancillado mi nombre y además de ello se ha inducido a error cuando se quiere mostrar que yo he obrado no conforme a derecho ni conforme a mi capacidad. Yo sencillamente contrato para hacer con un grupo de profesionales un conjunto de elementos que son fundamentales dentro del proceso correspondiente a la misma funcionamiento de la empresa y a la misma habilitación. empresa que está habilitada conforme ha dispuesto el decreto 10-11 del año 2006. Yo una vez he hecho, una vez se me contrata con un conjunto de científicos y de académicos igualmente, yo he dedicado al tema jurídico porque pues a ello nos hemos dedicado con todo el juicio. Hicimos los manuales de procesos y procedimientos entregándole un conjunto de estudios que supera los 100 azetas, es un conjunto muy grande. Ahí estamos viendo las imágenes, todo eso reposa en la S, ¿no? Sí, ahí está, ya lo estamos viendo todo lo que he hecho. Entonces, yo hago el correspondiente estudio jurídico, tomo la Constitución, tomo la ley, tomo los reglamentos, de lo cual pues por el poco tiempo no podría hacer todo el recuento porque es muy extenso. Claro. Una vez entonces elaboro el correspondiente estudio de la planta, de personal, los manuales de funciones, el manual o reglamento de la Junta Directiva, además de ello manual de contratación, manuales de auditoría, inclusive preparamos los correspondientes manuales contables, preparamos también los estudios correspondientes y futuros a la parte científica, se entregan las guías, se entregan los procedimientos y igual manuales eminentemente médicos. Entonces, en razón a ello, hemos trabajado de una forma diligente y honrada para presentar todo un conjunto de instrumentos que han de servir a la empresa social y al Estado cuando le hagan la correspondiente visita, la autoridad correspondiente, la Secretaría de Salud del Departamento, para que con el chequeo a ellos establezca que la empresa ha cumplido con uno de los elementos normativos y uno de los elementos obviamente de la misma dinámica, del proceso mismo que requiere esta empresa. Entonces, no es cierto que yo no haya hecho absolutamente nada, todo lo contrario, hice muchísimo, lo hice con un equipo. El precio correspondiente es lo justo para el municipio porque tengo entendido y sé que este proceso cuesta muchísimo más porque es un proceso muy científico y muy jurídico y muy técnico y como podamos ver ahora, y como hemos visto y como estamos viendo, sencillamente todo el conjunto de elementos que se han entregado. En razón a ello, pues no solo siente uno la molestia, sino además de eso a veces sientes una profunda frustración y mucha tristeza que se desinforme y que se quiera poner en entredicho mi honra y se mansille mi nombre. Estos documentos que vemos ahí, que son estas acetas, son cerca de 100, 100 acetas no menos. Sí, son más de 100. Documentos que hicieron ustedes durante este tiempo. Documentos que hicimos, sí. Toda la gente, el que quiera ir de pronto a consultar, habla con el... No, son documentos que tienen el carácter público. Técnicos. Además, son algunos técnicos y otros muy científicos. Pero que el que quiera ir a mirar y... El que quiera ahí están, ahí están. Yo soy un hombre totalmente abierto y transparente en mi actuar. Mi transparencia es total. He sido un profesional dedicado toda la vida a trabajar de forma diligente y con mucho ahínco y de forma ardua para cumplir con lo que me he comprometido. Eso ha dado en mí la ventaja, no sólo de poder servirle a este municipio, sino poder prestarle el servicio a organismos, inclusive de carácter internacional. Pues es el doctor José Domingo Gutiérrez, el abogado que contrató la ESA municipal, para hacer todo este conjunto que ustedes ven ahí, de acetas, llenas de documentos, que tienen que ver con manuales, cómo va a funcionar la ESA, todo esto que requiere la ESA municipal para las diferentes inspecciones que hacen otros entes, como el departamental, el de salud, es lo que hizo por los 45 millones de pesos. Las personas, como dice el abogado, que quieran conocer de los documentos, pues ahí está el doctor Borbón para que los autorice a entrar y mirar todos estos documentos. Entonces, pues abogado, eso era lo que pretendía la mesa directiva del Consejo Municipal, que se le hiciera más claridad sobre este tema y sobre los 45 millones de pesos que algunos dicen que fue mucho dinero por el trabajo que usted hizo, pero que usted dice que incluso fue de pronto más barato. Sí, claro, fue un trabajo supremamente económico, pensando en mi municipio, porque es que esto, ya como ustedes pueden observar, es un conjunto de elementos, de estudios, de manuales, de procesos, de procedimientos que van a servir, que sirven además, porque no es algo que se contrató para que eso sirve y tiene aplicación y se debe aplicar, está acorde con la Constitución, con la ley, con los estándares nacionales que se han formulado, porque de este tema también conozco y conozco profundo, porque vuelvo y reitero, el juicio y el tiempo y el estudio y la laboriosidad me han llevado hoy a calificar para hacer esto y cualquier otra cosa o cualquier otra consultoría o cualquier otra asesoría, porque tengo no sólo la idoneidad, sino la responsabilidad y el compromiso. Y me choca profundamente que se haya desinformado, porque yo he trabajado de manera juiciosa y soy un hombre transparente en mi actuar y totalmente honesto en mis procedimientos. Gracias, abogado, muy amable. Hacemos una pausita y ya regresamos aquí en Consejo al Aire Entrevista. Continuamos en Consejo al Aire en Entrevista, en esta oportunidad hablando del tema más principal, digamos, el tema que hemos tocado es el de la S municipal, y teníamos aquí al doctor José Domingo, abogado, persona que fue contratada por la S municipal, para esto ya aclara, pues no sé, presidente, ¿usted qué opinión tiene sobre lo que él dice? ¿Le creo o no? No, claro, claro que le creo, porque es que están los documentos, está el trabajo que presentó, está el físico, ahí está el resultado de lo que él presentó. Y todo está en la S municipal, ¿no? Sí, claro, está todo completico, como lo hemos podido evidenciar, ahí está completo, y es que no es un trabajo que hizo únicamente él. Claro. Él tuvo que contratar médicos, tuvo que contratar contadores, tuvo que contratar, era un equipo interdisciplinario elaborando todo el tema de procedimientos, todo el tema de protocolos, todo el tema de reglamentación, que es que, como nos dimos cuenta, es que son alrededor de más de 100 azetas, es un trabajo bastante importante, por lo tanto, claro, le creo, y no soy quien para ir a ponerle precio al trabajo de ningún profesional de este país. Pues, concejal Ramiro Páez, presidente del Honorable Consejo Municipal, el tiempo se va en televisión, muy amable por estar acá, y pues estaremos en el otro periodo de sesiones en un programa similar a este, pues despídase de la gente e invitarlos a que estén pendientes de la emisora, de la gaceta y de la página. Sí, muchas gracias, y pues me despido de ustedes, amigos ibateños, no sin antes hacer claridad en un aspecto que me parece muy importante, y es al respaldo y colaboración que hemos tenido desde las esferas altas del Departamento y del Gobierno, y debo decirlo públicamente porque así ha sido, un reconocimiento a los doctores Fernando Tamayo, senador de la República, y al doctor Rafael Tamayo, diputado, al doctor Jorge Rosso, representante de la Cámara, ilustre cibateño, que ha estado de frente trabajando con este tema y que nos ha colaborado. El tema de la salud, no, el tema de la salud, es que tiene mucho, mucho... Que no se diga, discúlpeme Wilson, como de pronto alguien dijo por ahí que al día de la inauguración de lo que para mí es una obra importantísima, se había convertido en un escenario político, no, lo que pasa es que el que trabaja hay que agradecerle y hay que reconocerle, por eso ellos estuvieron ahí, muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes, amigos ibateños. En otra oportunidad tendremos temas muy importantes, como por ejemplo, hoy no pudimos, es que el tiempo se va volando, el tema de balcones de San José, de pronto para otra oportunidad, ya gente viviendo allí, ya gente con las llaves, con escrituras y con la ilusión completa y con la alegría de tener una casa ya propia en el municipio de Cibatea. Hasta la próxima, aquí en Consejo al Aire, en esta versión de Entrevista. Consejo al Aire, en Entrevista. Consejo al Aire, un consejo de todos. Consejo al Aire, un consejo de todos. Consejo al Aire, un consejo de todos. Consejo al Aire,. Gracias por ver el video.